Yo tengo la enfermedad que está en la alcada. ¿A dónde? En el Estobar. Ahí están zapadas y no se pueden salir. En la Santa Isabel necesitamos que vayan a evacuar a las familias porque allá están estancadas. Hay una muchacha recién nacida y no la pueden sacar de ahí. Ahí en esas lanchas no pueden ir y sacar a la gente. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes las personas, peticiones. Los maletas están allá donde necesitamos que los apoyen. Pronto van a llegar a las lanchas. Esperemos pronto pidiéndole a las personas, los hondureños de buen corazón, sumarse, sumarse a esta causa de esta situación que están viviendo los compatriotas, los limeños, los vecinos de la colonia Jerusalén, que solo en lanchas en Canoa se pueden entrar. Continúan las personas donde han rescatado a una persona de la tercera edad de esta comunidad. Compañeros, esto es lo que podemos informar a esta hora de la tarde. Con este informe retornamos al estudio principal de la tarde y de HRN, La Voz de Honduras. Gracias, Daniel. Tal vez conservamos las imágenes panorámicas de este drama humano que se ve en el norte del país. Inmediatamente tenemos comunicación línea 1. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le escuchamos. Sí, buenas tardes. Le llamo de aquí a las atletas que tengo una amiga que vive en la planeta y me acaba de mandar un mensaje de que están en una casa de dos plantas. ¿En la planeta siempre? Sí, siempre en la planeta. Tal vez nos detalla la dirección, nos brinda más información para que las autoridades logren llegar y rescatar. ¿En la planeta? Son, hay 25 personas. ¿25 personas? En esta casa. Que se lograron ir para esa casa de dos plantas. Ahí para, por lo menos, como es de dos plantas, para lograrse todas las cajas de ellos quedaron inundadas. Si nos puede dar como un lugar específico, un punto de referencia. Ahorita le doy la dirección. Por favor, gracias. Mire, la casa es bloque 70, bloque 70. Ajá. Casa 1993. 1993. Por el punto de buses. Ajá. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Casa de dos plantas. Hay 25 personas ahí varadas. Perfecto. Muchísimas gracias. Repetimos entonces, en la planeta, bloque 70, casa 1993. El punto, cerca del punto de buses, es una casa de dos plantas. El televidente, el oyente nos comenta que hay 25 personas atrapadas. Yo quiero aprovechar también porque precisamente en la planeta también urge de un rescate, también de una familia que está en el techo de la casa. Y exactamente es en la calle principal, la planeta, en frente de la escuela Ventura Ramos. En la escuela Ventura Ramos, por allí, por esa calle principal, hay un urgen de un rescate de una familia. Y esta familia se encuentra sobre el techo de la casa, repetimos. En el pasaje de la mirta, a la esquina del pasaje, está una casa de dos plantas. Allí están ellas. No sé si esto coincide con la llamada telefónica, con la llamada telefónica de este oyente. Así que vamos a esperar que las autoridades se hagan presente porque, la verdad, vimos algunos elementos del Corpo de Bomberos, pero también urge de la presencia de COPECO para atender a estas personas y ver todas sus necesidades. Bueno, vamos a ir a la pausa. Ya vamos a compartir imágenes que nos están enviando nuestros amigos oyentes desde el norte del país. Hemos tenido una comunicación interna hacia algunos instantes. Los pescadores de Omoa, en el departamento de Cortés, los pescadores del municipio de Omoa, ponen sus lanchas a disposición. Solo están requiriendo de personas que tengan equipos de remolque. Remolques, plataformas con su respectivo enganche para mover esas lanchas que se requieren en la Lima, en el sector de la planeta. Es urgente la presencia de hondureños que tengan lanchas. Hondureños que tengan lanchas. Hay que evacuar con urgencia. Ya vamos a proyectar también números telefónicos. Sí, ahí habían unas imágenes, no sé si las podemos poner mientras escuchamos a los oyentes de Ciudadanos de Buen Corazón que están moviendo sus lanchas ya para el sector de la Lima, en la planeta. Hay que evacuar con urgencia. Igual las partes bajas del Progreso y Oro, que lo estamos dejando de un lado. Atención en el Progreso y Oro. Hay que comenzar la evacuación también por la crecida que viene del río Ulúa y que llegará a la medianoche a la parte baja del departamento de Lloro, puntualmente al Progreso. Ollentes en línea, hola. Hola, buenas. Le escuchamos. Hola, buenas. Yo llamo para pedir ayuda, ya que en la colonia Celio González se encuentran 31 personas atrapadas en una casa de dos plantas. La ubicación está por la cancha de fútbol. Es urgente porque hay personas de la tercera edad. Nos dice que el punto de referencia es por la cancha de fútbol en la Celio González. Correcto. Espérame un momento. Hay varias casas de igual forma. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a reiterar el llamado. Ok, gracias. 31 personas atrapadas también en una vivienda en la colonia Celio González. El punto de referencia es por la cancha de fútbol. Aquí tenemos otra llamada. Solo permítamela, amigo. Bueno, aquí tengo una llamada que es urgente de Ilama. Ilama Santa Barba en línea. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Miren, estamos llamando de una aldea de San José Oriente, Ilama Santa Barba. Sí. Hay como cinco o seis personas desaparecidas y un montón de gente golpeada. No pueden salir por ningún lado porque hay derrumbes exagerados. Sería bueno que mandaran un helicóptero porque es una aldea como de unas dos mil y pico de personas. Sí, respítanos el nombre de la aldea, hermano. Se llama San José de Oriente, Ilama Santa Barba. San José. Llamamos al 911 y esos están más sordos que los políticos. Sí. San José de Oriente, Ilama Santa Barba. Ilama Santa Barba. Sí, bueno, aquí estamos con este canal abierto de HRN y TSI, informándole a los ciudadanos y abriéndole esta oportunidad de que se comuniquen con las autoridades para apoyo. Tengo una llamada aquí del sector Planeta. Hola, hola. Hola, buenas. Sí, hola. Aquí la tengo al aire. Usted está en el sector Planeta. Sí, aquí por la Buenos Aires, siempre en el sector Planeta. Estamos con ocho niños atrás de la posta policial por el campo de fútbol. Sí, y están en su casa. ¿En qué sitio? Si me describe. Estamos en una casa de dos plantas. No tenemos cómo salir de la segunda planta. O sea, ya la primera planta está totalmente llena de agua. Sí, está inundada toda. Tenemos ocho niños acá, dos personas adultas y una de ellas es diabética. No hemos comido. Dios santo. Sí, sí, repítanos la dirección porque nosotros tenemos este canal abierto para que se brinde el apoyo de ciudadanos que están ahí donde teníamos la imagen con Eduardo Cotter.